Ayer nos dos soñábamos Con un mundo perfecto Ayer a nuestros labios Les sobraban las palabras Porque en los ojos Nos espiábamos el alma Y la verdad No vacilaba tu mirada Ayer nos prometimos Conquistar el mundo entero Ayer tú me curaste Que ese amor Sinceramente Que hiciste Hoy destruiste Con tu orgullo la esperanza Hoy empañaste Con tu furia mi mirada Borraste Toda nuestra historia Con tu rabia Y confundiste Tanto amor Que te entregaba Con un permiso Para así romperme La alma Que hiciste Nos obligaste a destruir Las madrugadas Y nuestras noches Las borraron Tus palabras Mis ilusiones Acabaron Con tus falsas Se te olvidó Que era el amor Lo que importaba Y por tus manos Y por tus manos Que rompiste Nuestra caída Mañana 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 Que amanezca Un nuevo día En mi universo Mañana No veré Tu nombre Escrito Entre mis versos Ignoraré Sin pena Tu remordimiento Que el viento Arrastre Para siempre Tus recuerdos Mañana Más Mañana Olvidaré Que ayer Yo fui Tu fiel amante Mañana Ni siquiera Habrá razones Para odiarte Yo borraré todos tus sueños de mis sueños, ignoraré sin pena tu remordimiento ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy españaste con tu furia mi mirada, borraste toda nuestra historia con tu rabia Y confundiste tanto amor que te entregaba, con un permiso para así romperme el alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas, que nuestras noches las borraron sus palabras Mis ilusiones que acabaron con sus falsas, se te olvidó que era el amor lo que importaba Y con tus manos derrumbaste nuestra casa Y confundiste tanto amor que te entregaba, con un permiso para así romperme el alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas, que nuestras noches las borraron sus palabras Mis ilusiones acabaron con tus falsas, se te olvidó que era el amor lo que importaba Y con tus manos derrumbaste nuestra casa Suscríbete al canal Gracias.